Música Al asumir nuestra administración municipal, iniciamos a la veredad, la elaboración de un plan de borde costero para cumplir con el anhelado sueño de la comunidad futronina, el cual consistió en dividir dos iniciativas a través de su financiamiento. La principal fue concretar la construcción del borde lacustre de Playa Galdámez, el cual su etapa de diseño se encuentra finalizada. A fines del año 2019 se inició la etapa de expropiación por parte de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, el cual considera una inversión de más de 2.000 millones de pesos, al que se espera que a fines del 2020 comience su proceso de licitación para su ejecución. Música Paralelamente, el Gobierno Regional de los Ríos y la Dirección de Obras Portuarias del MOB, el año 2017 inició el diseño de proyectos en borde lacustre, Puerto Llifén y Playa Cuequecura, iniciativa financiada por el FNDR del Gobierno Regional de los Ríos, por 350 millones de pesos. El diseño se encuentra terminado y su ejecución inicia el segundo semestre del año 2020, con una inversión de más de 2.200 millones de pesos. Esto dejará de ser un sueño para pasar a ser una realidad, porque recuerda, Futrono contigo avanza. Música